...a la exportación de maíz. Bueno, vamos a hablar con Carlos Achetón, que ya está conectado con nosotros, que es presidente de la Federación Agraria Argentina. ¿Qué tal? Carlos, Pablo Vicente y Gabriel Pulvirenti. Te saludamos todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo se va? Bien, gracias. Para que nos explique un poco más la situación de tensión que hay nuevamente entre el campo y el gobierno. Bueno, la verdad es que uno escuchó lo que había dicho el presidente y obviamente se le vuelve a acusar o a poner en duda la veracidad de lo que se dice desde el sector y la verdad es que no es lo adecuado, el clima que hay en la gente de campo no es el mejor y por otro lado no somos ni los formadores de precios ni los que dejamos sin la posibilidad de un consumo correspondiente a la mesa de los argentinos. Entonces, obviamente que la molestia está y estamos generando las instancias para dialogar y si hay que repetir y explicar pero que claramente quede ante la sociedad de que la composición de nuestra producción en los precios finales de góndola es ínfima y cualquier corrección ya sea vía cupos o vía aumento de restricciones no generaría ningún impacto en eso. Bien, Carlos, para todos los ganaderos imaginamos que es un negocio desde ya que si esto empieza a plagarse de trabas de nuevamente las retenciones van a virar y tal vez podamos hablar a futuro de un desabastecimiento porque ya no les interese trabajar con la ganadería y empiecen a volcarse, por ejemplo, a la soja y ahí tendríamos que hacer futurología y vamos a hablar de que también se van a implementar esas retenciones correspondientes a la soja, por ejemplo. El problema es otro, evidentemente. El problema es que no se incentiva la producción. Claro, claramente hemos llegado a superar con producción de maíz a la de soja a tener una rotación correspondiente de cultivos y por ende el cuidado del suelo como corresponde y evitar las sojizaciones. Si volvemos a repetir esta cierre de exportaciones de trigo o de maíz más cierre de exportaciones de carne obviamente que volvemos a la receta del pasado donde nos quedamos sin producciones alternativas y muy dependientes de la soja y que creo que no es lo correspondiente debemos estimular más la producción buscar que se industrialice que haya más valor agregado que haya más generación de empleo y obviamente mayor generación de divisas para poder sacar a la rutina de la pobreza y no necesariamente oprimiendo a los precios que llegan a la góndola sino dándole mayor cantidad de salario y mayor cantidad de clientes asalariadas. Carlos, en este ida y vuelta casi ya permanente que tienen con el gobierno nacional ¿cómo está el diálogo? ¿solamente a través de comunicados? ¿en este caso a través de una entrevista que el presidente le brindó a un medio? ¿o hay chances de sentarse, de poder charlar, de conversar? ¿hay voluntad de las partes? Sí, 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 no, no, ahí hemos mantenido diálogo estamos arrimando propuestas a los distintos ministerios esta mañana estoy hablando con el ministro de Agricultura hay voluntad por ahí, bueno estas declaraciones un tanto desafortunadas nos tensionan pero la realidad es que no hay intenciones de complicar más a la Argentina que lamentablemente está bastante complicada en lo económico y por la pandemia ha afectado más a mucha gente que no estaba en la línea de la pobreza y que la ha puesto en esta situación O sea que lo que usted me dice desprendo que el paro es como la última de las opciones y hacer alguna especie de medida de fuerza o algún lockout Sí, sí, obviamente obviamente que eso sería es impensado en estos momentos y ojalá que no tuviéramos que llegar a esta instancia Bien Carlos, con respecto a lo que recién nos decía que ustedes no son los formadores de precios ¿cuál sería entonces o quién sería el culpable de que lleguen tan elevados los valores al consumidor, a todos nosotros y que año tras año se vaya perdiendo y vaya cayendo el consumo de carne en la Argentina? La verdad que no sé no sé si llamarlo culpable hay una componente que va armando el precio final en donde está obviamente que una parte bastante chica de componente del producto primario más la elaboración más los transportes más todo el salario y el sector comercial que van componiendo ese precio y la gran componente es la presión impositiva el componente impositivo que tienen los alimentos por eso nosotros le estamos arrimando la idea al gobierno de que le quiten el IVA en donde tendría un efecto o que se lo compense en vía tarjeta en donde tendría un efecto inmediato en unos bolsillos de la gente más confiada y que pudiera acceder a los alimentos Carlos, recién lo comentábamos cuando estábamos presentando la nota el 54% al menos a nivel diciembre de los insumos que se necesitan para producir una hectárea de soja están en dólares o son precios dolarizados ¿por qué siempre en este caso la cuerda o el hilo se corta por el lado del campo y no también sobre los otros proveedores o sobre todo el campo en general y no solamente sobre el productor? Sí sí, sí sinceramente por ahí se idealiza al campo se idealiza a que el productor es el responsable del precio de la fruta de la verdura o de la carne o de la leche que llega y sinceramente hay distintas instancias que componen estos esos precios y que lamentablemente primero hay que aclararle a la gente que nunca recibe dólares el productor exporta y recibe una tablita en donde le traducen en pesos lo que va a recibir siempre a dólar oficial menos los descuentos de retenciones y cuando tiene que comprar insumos lamentablemente están dolarizados muchos de ellos y muchas veces no en el dólar oficial sino con otra multiplicación con lo cual complejiza más la situación que tenemos y hay una inflación que entre todos tenemos que contribuir a frenarla pero que no somos directamente nosotros los que potenciamos o los culpables de esa inflación que está tomando aceleración en este tiempo ya para cerrar Carlos estuvieron reunidos por Zoom tuvieron una reunión los distintos referentes del campo de la mesa de enlace y cuál es la medida si es que tomaron alguna medida concreta para llevar adelante en las próximas horas Bueno estamos intentando profundizar el diálogo y obviamente con los distintos ministerios y con el mismo presidente para solucionar o para aclarar y buscar caminos que realmente sean conducentes al mejor acuerdo o la mejor situación para todos los argentinos Muy bien Carlos gracias por estar con nosotros por atendernos le mandamos un abrazo Bueno muchas gracias y hasta cualquier momento Gracias Carlos Acetón y presidente de la Federación Agraria Argentina está hablando con nosotros en relación a lo que es este momento de tensión nuevamente en nuestro país por los dichos del presidente Alberto Fernández y la tensión que crece con el campo una vez más en la Argentina